¡Suscríbete al canal! 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 quien te habla, tú la conoces. Agradezco mucho lo que estás haciendo con Dayana. Cuídense los dos. Cuídate tú antes que todo porque, bueno, tú eres el holcón de esa pareja. Llévense bien, paciencia con ella, porque tú sabes cómo es ella. Tú eres el padre, la madre, la pareja, el todo. El todo ahora para con Dayana, aparte, bueno, tu familia. Pero bueno, tú más bien eres el eje principal. Ten paciencia con ella porque con ella no es fácil. Yo te lo voy a estar eternamente agradecida. El único que te deseo, mucha salud. Sí, porque te la llevaste. Estamos bien agradecidos de la de corazón. Te deseo salud y mucha prosperidad para todos allá. Chao. Un besito. Eh, Sergay, cuando pueda, aquí hay un correo para acá y algo. ¿Tú piensas que tú no tienes tiempo de escribir correo? Sí, busca, busca tiempo para... Tú no tienes tiempo de escribir correo. Él busca tiempo para que... Hay algo para que te haya guiñado. Y yo, ahí es la que te enseñan y estoy ahí. Ah. Lo que hace falta ahora que voy a ver. Ya, no es más basura. Sí, sí. Bueno, chao. Chao. Chao.